Hola, en el vídeo anterior nos habíamos quedado en la definición del operador de adjunto de un espacio, de un operador lineal acotado entre dos espacios normados repito aquí la definición tomen dos espacios normados x y y y t un operador lineal acotado entre x y y definimos el operador adjunto de t lo vamos a denotar t estrella como el operador que va de y estrella en x estrella dado por t estrella de un y estrella nos debe de dar un elemento en x estrella, es decir una función lineal que sale de x y cae en r ¿cómo lo vamos a definir? va a ser t estrella de y estrella de x va a ser y estrella de t de x agarramos el y estrella y lo evaluamos en t de x bueno, esto se puede hacer porque t de x es un punto de y y y estrella sale de y en r y esto es para toda x y para toda y estrella en y estrella y para toda x en x entonces primero vamos a ver que está bien definida primero, es decir, que t estrella de y estrella en realidad está acá que es un operador lineal y acotado ¿está bien? entonces, observación t estrella de x de y estrella vamos a ponerlo así el operador adjunto de la definición anterior está bien definido entonces, pues tomo un y estrella en y estrella entonces voy a ver que pasa con t estrella de y estrella entonces, 1 t estrella de y estrella de x en r es lineal ¿por qué es lineal? porque si nosotros agarramos t estrella de y estrella de lambda vamos a hacerlo de un solo golpe lambda x1 más mu x2 pues esto va a ser por definición es y estrella de t de lambda x1 más mu x2 así pero t es lineal entonces esto es igual a y estrella de t vamos a sacar ya las escaleras lambda t de x1 más mu t de x2 ahí está pero y estrella es lineal entonces esto es igual a y estrella de lambda por t de x1 vamos a sacar el escalar lambda de una vez esto es igual a lambda lambda por y estrella de t de x1 vamos a sacar el escalar mu de una vez más mu por y estrella de t de x2 ahí está pero esto que está acá no es otra cosa que la definición del operador de adjunto esto es igual a lambda por t estrella de y estrella de x1 y el otro es t estrella de y estrella de x2 ¿está bien? entonces ahí ya vimos que t estrella es lineal es decir t estrella de y estrella es lineal ¿sí? ya está además s es continua 2 t estrella de y estrella es continua ¿por qué? porque si yo calculo el módulo de sus valores así ¿quién es esto? esto es el módulo de y estrella de t de x así está bien pero como y estrella es un operador lineal y acotado su funcional lineal continuo esto es menor o igual que la norma de y estrella por la norma de t de x pero t es acotado entonces nos queda que esto es menor o igual que la norma de y estrella por la norma de t por la norma de x y esto es para toda x en x ¿qué es lo que nos está diciendo acá? esta es como si fuera nuestra m mayor que 0 nos está diciendo que t estrella de y estrella es en realidad un elemento acá una funcional lineal y continua ¿está bien? pero todavía se podemos decir más de hecho lo que estamos viendo acá además lo voy a encerrar pero lo vamos a usar después todavía está diciendo que la norma del operador t estrella de y estrella de perdón del funcional lineal continuo t estrella de y estrella que en realidad también es un operador pero dijimos que cuando cae que su codominio es r es un funcional entonces la norma del operador de t estrella de y estrella es menor o igual que la norma de t estrella vamos a ponerle así mejor al revés que la norma de t por la norma de y estrella y esto es para toda y estrella en x estrella en y estrella perdón y estrella en y estrella ¿está bien? entonces si está bien definida el operador adjunto de un operador lineal acotado además también se puede probar lo voy a encerrar esto porque ahorita lo vamos a usar además se puede probar que t estrella es lineal o sea el propio t estrella como de y estrella en x estrella es lineal vamos a hacerlo rápido 3 t estrella como función de y estrella en x estrella es lineal pues en realidad también es una cuenta sencilla porque si ustedes se dan cuenta nos va a quedar t estrella de lambda y1 estrella más mu por y2 estrella ¿está bien? evaluado en un x vamos a ver qué pasa evaluado en un x pues nos va a quedar lo siguiente esto es lambda y1 estrella más mu y2 estrella evaluado en t de x y es así es una evaluación completa pero por cómo se define la suma y multiplicación por escalar de funciones nos va a quedar lambda por y1 estrella de t de x más mu por este y1 y2 estrella de t de x ¿está bien? pero esto que es igual esto es esto de acá es el operador adjunto esto es lambda por t estrella de y1 estrella de x más mu por t estrella de y2 estrella de x y entonces pues esto en realidad si no somos formales pues esto es lambda por t estrella de y1 estrella más mu por t estrella de y2 estrella de x y como fue para toda x entonces este este funcional lineal lo mismo que este funcional lineal entonces t estrella de lambda por y1 estrella más mu por y2 estrella es igual a lambda por t estrella de y1 estrella más mu por t estrella de y2 estrella entonces t estrella es lineal es lineal es decir es un operador lineal además es acotado fíjense además por vamos a ponerle pues no sé por esta por la relación en 1 fíjense estamos diciendo que para cualquier y estrella en y estrella se cumple esta relación pero esto de acá es como si este fuera el m mayor que 0 entonces t estrella es un operador lineal acotado además por 1 se tiene que t estrella es lineal y acotado de hecho más aún se tiene que si ustedes se dan cuenta la norma del operador de t estrella es el ínfimo de los números que hacen esta relación entonces la norma de t estrella es menor igual que la norma de t además tiene que la norma de t estrella es menor igual que la norma de t está bien y esas son las observaciones que quería hacer a la definición este entonces se da la desigualdad de las normas ¿sí? pero de hecho son iguales y eso nos va a ayudar el teorema de Hambanek ahorita vamos a ver entonces esa es la proposición que vamos a probar entonces de hecho la norma del operador de adjunto como operador lineal acotado es la misma norma que el operador entonces proposición entonces sean x y y espacios normales sean x y y espacios normados y t de x en y un operador lineal acotado lineal acotado ¿está bien? entonces t estrella de y estrella en x estrella satisface que lo siguiente fíjense satisface que es la misma norma que el operador t la norma de t estrella es la norma de t ¿está bien? pues vamos a probarlo entonces demostración bueno entonces pues ya hemos visto que t estrella es un operador lineal acotado ya probamos que t estrella es un operador lineal acotado y además probamos que la norma de t estrella es menor o igual que la norma de t ¿está bien? vamos a probar al revés entonces fíjense vamos a probar la otra entonces sea x en x entonces tomen un punto en x fíjense por un corolario de han vanag vamos a vamos a tener lo siguiente fíjense cuál es el corolario vamos a buscarlo han vanag donde está este de acá a ver permítanme este de acá este dice que si ustedes tienen un espacio normado tienen un punto distinto de cero entonces existe un x estrella tal que la norma de x estrella es igual a 1 y x estrella en ese punto vale la norma del x cero ¿está bien? entonces eso es lo que vamos a usar si observélo bien bueno entonces ese lo vamos a usar ahorita porque fíjense por un corolario de han vanag podemos suponer que x es no cero x distinto de cero si x es igual a cero se va a volver trivial la desigualdad que queremos ver entonces tomen x distinto de cero entonces por un corolario de han vanag existe y estrella en y estrella tal que la norma de y estrella es igual a 1 y el módulo de y estrella de t de x es la norma de t de x ah entonces lo que necesitamos más bien es que sea x en x tal que la norma de t de x es distinto de t de x es distinto de cero esto eso es lo que necesitamos ¿está bien? bueno entonces la norma de y estrella es igual a 1 y y estrella de t de x es igual a la norma de t de x por tanto tenemos lo siguiente fíjense la norma de t de x es igual a el valor absoluto de y estrella de t de x pero por definición del operador adjunto esto es igual a t estrella de y estrella evaluado en x la definición del operador adjunto ¿está bien? bueno pero como este a ver permítame pero como este es un funcional lineal continuo esto es menor igual que la norma de t estrella de y estrella por la norma de x entonces aquí le pongo ¿por qué es cierto esto? porque t estrella de y estrella esto está en x estrella ¿está bien? pero t estrella este mismo es un operador lineal acotado entonces esto es menor o igual que la norma de t estrella por la norma de t estrella por la norma de y estrella por la norma de x ¿está bien? fíjense que esta desigualdad hubiera sido válida si yo hubiera tenido que t de x es igual a 0 si t de x es igual a 0 esto pasa entonces ya lo puedo poner aquí para toda x entonces ¿qué estamos viendo? entonces lo que estamos viendo es que esto es como como si fuera mi m mayor que 0 como la norma del operador t es el ínfimo de los números m que hacen esto entonces la norma de t es menor o igual que la norma de t estrella por la norma de y estrella ¿está bien? pero y estrella a ver espérenme ah no 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 estoy mal me faltó un paso espérenme no estoy viendo todo ahí me sobró el y estrella fíjense que cumple aquí está lo importante dejen por resto porque todavía no si no estoy usando esto como la norma de y estrella es igual a 1 esto es igual a la norma de t estrella este es 1 por la norma de x y ahora si esto pasa para toda x incluso cuando este t de x es igual a 0 ahora si por tanto este es como si fuera un m de la definición de la norma del operador por tanto como t es un operador en línea de acotado la norma de t es menor o igual que la norma de t estrella de aquí se tiene que la norma de t es igual a la norma de t estrella y ya está bien entonces el operador adjunto tiene la misma norma que el operador original está bien bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es probar algunas pues se puede decir propiedades con respecto a la composición con respecto a funciones inversas y vamos a hablar de eso entonces fíjense lo siguiente entonces observaciones con respecto al operador adjunto fíjense entonces sean x y y sean x y y z espacios normados espacios normados espacios normados está bien entonces el operador adjunto satisface las siguientes propiedades el operador adjunto satisface las siguientes propiedades entonces 1 si s y t van de x en y si s y t van de x ahí no me fue ese x de x hoy sigue estando feo si s y t van de x en y son operadores lineales y acotados está bien entonces pues pasa que s más t estrella pues va a ser s estrella más t estrella y si lambda es un escalar lambda por t estrella es igual a lambda por t estrella y esto para todo lambda en el escalar vamos a suponer que el escalar es r y bueno pues en realidad son fáciles de verificar o sea son cosas que seguro han hecho vamos a hacer uno y ustedes hacen el escalar si y estrella donde van donde van los adjuntos s estrella y t estrella pues van de y estrella en x estrella está bien s estrella van de s y t estrella van de y estrella en x estrella entonces si y estrella es un punto en y estrella se tiene que se tiene que s más t estrella pues de y estrella tengo que ver que es igual a la suma pero como estos son funcionales lineales en x los tengo que valorar en x entonces esto es igual a y estrella de s más t de x la definición de la operadora de adjunto pero esto es igual a y estrella de s de x más t de x ahí está pero y estrella es lineal entonces esto es igual a y estrella de s de x más y estrella de t de x pero esto es igual a s estrella de y estrella de x por la definición del operador adjunto más t estrella de y estrella de x y como esto fue para toda x en x pues se tiene que entonces s más s más t estrella es igual a s estrella más t estrella ahí está análogamente el otro ya no lo hacemos análogamente lambda por t estrella es igual a lambda por t estrella ya no lo probamos es lo mismo está bien hay aquí para todo lambda en r si esa es la primera propiedad ahora también se comporta se comporta de una manera curiosa para los funcionales esto se parece mucho a la matriz adjunta no sé si se han de acordar que hay un concepto parecido pero para dimensión infinita bueno entonces pues fíjense entonces lo que vamos a hacer es ahora probar es que le pusimos este 1 vamos a ponerlo así con rojo para que se distinga 1 ahora 2 voy a ponerlo con rojo entonces que dice el 2 dice que si t va de x en y y s va de y en z son operadores lineales acotados acotados entonces cuando ustedes hacen la composición st st iría de donde s por t esta es la composición ahorita le escribo una observación a un lado s por t va de x en z si satisface que que s por t estrella es igual a t estrella por s estrella eso es lo que vamos a probar pero primero recuerden que el operador adjunto se define para operadores que son lineales y acotados entonces porque s por t es acotado bueno ese es un ejercicio sencillo o una observación recordatorio si ustedes toman t así como está de x en y coma s de y en z x y z espacios normalos ya no lo pongo son operadores lineales acotados pues es no es difícil ver que entonces la composición s por t también que va de x en z es operador lineal y acotado no es no es complicado porque si ustedes se dan cuenta cuando ustedes sacan la norma que sería la norma en z de s por t de x pues esto es por definición es la norma de s de t de x pero como s pero como s es un operador lineal acotado esto es menor o igual que la norma de s por la norma de t de x pero esto es menor o igual que la norma de s por la norma de t por la norma de x y esto es para toda x en x está bien y entonces que es lo que está pasando pues entonces la norma de s por t es menor o igual que la norma de s por la norma de t de hecho todavía se puede se concluye eso que la norma de s por t es menor o igual que la norma de s por t la norma de s por la norma de t entonces pues también es un operador lineal acotado entonces pues si le puedo considerar su operador adjunto ¿está bien? entonces pues cumple esto y en realidad pues no es complicado porque otra vez ¿no? observen ¿no? que s estrella ¿de dónde a dónde va? va de z estrella en y estrella y t estrella ¿de dónde a dónde va? pues va de es de aquí estrella aquí estrella ¿no? entonces se invierten cuando se toma el dual ¿no? de y estrella en x estrella entonces la composición s estrella por t estrella iría de z estrella en x estrella entonces le voy a tomar un z estrella en z estrella entonces sea z estrella minúscula en z estrella entonces que se cumple entonces fíjense s por t s por t estrella de z estrella pero s por t estrella de z estrella debe ser un elemento acá entonces entonces debo de evaluarlo en x entonces esto es igual a s por t ah no perdón esto es ya lo aplico esto es z estrella de s por t de x así oye s por t de x pero esto es igual a qué cosa esto es z estrella de s de t de x así tal cual pero eso a qué es igual si ustedes se dan cuenta esto es el adjunto esto es s estrella de t de x no s estrella de z estrella de t de x ¿sí? porque como se define el adjunto es z estrella de este valor en este ¿no? es esto ¿no? la definición bueno ya creo que ya espero que nos estén perdiendo pero es esto ¿no? aquí está ¿no? es t estrella de y estrella de x es y estrella en t de x entonces eso entonces aquí nos habíamos quedado ¿no? ajá aquí nos nos queda así pero ahora ahora este ¿quién es? este es t estrella de s estrella de z estrella de x ¿está bien? eso es así de estrella de s estrella de z estrella de x porque el adjunto de este es este evaluado en este en t de x ¿está bien? pero esto ya es una composición esto es igual a t estrella por s estrella de z estrella esto de acá o sea si eso lo vemos es una composición pero esto está evaluado en x entonces esto es para toda x en x entonces s por t estrella de z estrella es igual a t estrella por s estrella de z estrella pero como es para toda z estrella como fue cualquiera se tiene que s por t estrella es igual a t estrella por s estrella ahí está ¿está bien? ahí está entonces se cumple la igualdad ¿sí? ese es otro más otra propiedad extra bueno y la última que tiene que ver con invertible es la siguiente entonces 3 creo que hay que subrayarla con rojo creo que no subrayé la 2 a ver si la subrayé bueno entonces ahora la 3 entonces la proposición dice así la observación dice si t oye si t va de x en y es un operador lineal acotado es un operador lineal acotado ¿sí? e invertible invertible tal que su inversa que iría de y en x es un operador lineal acotado entonces se cumplen los siguientes por lo anterior se puede deducir que este t estrella bueno vamos a poner así entonces el t estrella a la menos 1 que iría de x estrella en y estrella existe existe y se cumple lo siguiente ¿no? y se cumple que t estrella a la menos 1 pues es t a la menos 1 de x estrella o sea el menos 1 y la estrella se se conmutan ¿está bien? pero fíjense porque le puse algo importante le puse acá tal que el operador la menos 1 es un operador lineal acotado ¿por qué le puse eso? porque no siempre pasa de que si yo tengo un operador lineal acotado invertible su inversa es invertible no siempre pasa ¿está bien? y pues pueden tratar de buscar un ejemplo de hecho lo vamos a ver es una parte importante del siguiente tema cuando puedo decir que si tengo un operador lineal acotado invertible su inversa es acotada ¿qué condición necesito para que eso pase? ¿está bien? de hecho se llama el teorema del mapeo abierto es un teorema fuerte ¿está bien? en dimensión finita no se alcanza a ver porque en dimensión finita si ustedes tienen una transformación lineal acotada en realidad todas las transformaciones lineales de rn a rm son continuas si es invertible inversa es lineal y al ser lineal es continua entonces ahí no se ve pero para dimensión finita si es importante pedirle otra condición extra vamos a ver qué condición se le pide ¿está bien? bueno entonces porque traten de ver un ejemplo de todos modos el ejemplo lo vamos a ver en esa parte les digo pero traten de pensar ahorita antes de llegar a ese punto cuál podría ser un ejemplo bueno entonces aquí le pongo tarea moral buscar un ejemplo de un operador lineal y acotado t de x en y invertible tal que t a la menos uno de y en x no es un operador lineal acotado lineal acotado ¿está bien? traten de buscar el ejemplo este es importante uy no sé para qué lo encierré si nunca los encierro bueno entonces ¿por qué es cierto este resultado de acá? pues bueno ya que sabemos que t es t a la menos uno es acotado entonces pues sí puedo calcular t a la menos uno estrella ¿no? de x estrella existe pues este es acotado ¿no? es acotado ¿está bien? ahora además sabemos dos cosas ¿no? que t por t a la menos uno es igual a la identidad en x y t si a la menos uno no la identidad en y y t a la menos uno por t es la identidad en x ahí está ¿está bien? entonces ¿qué pasa si le saco operador inverso a ambos? digo el operador el adjunto entonces t por t a la menos uno estrella pues es igual a la identidad en y estrella y t a la menos uno de t t a la menos uno por t es igual a la identidad en x estrella estrella pero por el resultado anterior entonces t a la menos este de aquí se deduce que se invierte ¿no? t a la menos uno t a la menos uno estrella por t estrella sigue siendo la identidad en y estrella y bueno aquí también es y y t estrella por t a la menos uno estrella es igual a la identidad en y estrella ahí está ¿está bien? lo único que falta ver es que efectivamente este de acá son las identidades en y estrella pero no es complicado ver fíjense por ejemplo vamos a ponerle aquí nota si ustedes agarran la identidad de un espacio x que va de x en x entonces la identidad en x estrella hoy no así es igual a la identidad en x estrella ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta ¿cómo le hago? a ver este a ver espérenme ajá la identidad en x estrella ¿de dónde a dónde va? va de x estrella en x estrella ahí está ¿no? entonces si yo agarro un x estrella en x estrella ¿qué me va a pasar? me va a pasar lo siguiente identidad en x estrella de x estrella de un x pues es x estrella en identidad en x de x pero esto es x estrella de x pero pues esto es otra cosa no es otra cosa más que la identidad en x estrella de x y como fue ah no perdón y esto es ajá es la identidad en x estrella de x estrella de x así y esto es para toda x ¿está bien? entonces como también el x estrella fue arbitrario entonces la identidad en x estrella es igual a la identidad en x estrella entonces por esto de acá por esta notita vamos a cerrarla mejor así para que se alcance a apreciar donde está la nota por esta nota de acá tenemos lo siguiente entonces por esa nota de acá este de acá es la identidad en x estrella y este de acá aquí me falló aquí es en x sí ¿verdad? y aquí es en x algo así ajá entonces es la identidad en x estrella y entonces ¿qué pasa? entonces de aquí se deduce que t es la inversa de este ¿se dan cuenta? pues tiene que ser este porque las inversas son únicas entonces t estrella a la menos uno tiene que ser este de acá es t a la menos uno de x estrella t a la menos uno de x estrella ¿sí? y ya t a la menos uno es invertible y es t estrella a la menos uno es igual a t a la menos uno estrella ¿está bien? bueno también aquí no le pusimos que también existe bueno no probamos que es invertible entonces déjenme pongo entonces este es ah entonces aquí me equivoqué entonces aquí lo que quiero poner más bien acá es que t estrella a la menos uno existe y vale eso eso es lo que quiero poner este sí existe pero lo que estamos demostrando acá es que la inversa de esta existe y es igual a esta eso es lo que demostramos exacto ¿sí? y ya ¿sí? entonces es otra propiedad de el operador adjunto ¿sí? y bueno esto es para cerrar esta parte de una introducción ya en el siguiente video vamos a empezar a probar los tres teoremas fuertes de espacios de Banach que son el teorema de acotamiento uniforme teorema de la gráfica cerrada y teorema del mapeo abierto ¿está bien? bueno entonces aquí concluimos el video nos vemos en el otro bye bye